Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una entrevista más. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Beutelspacher con nada más y nada menos que el director general de esta empresa, el ingeniero Sergio Beutelspacher, quien ha sido un forjador de inventos, impulsor también de la industria plástica. Ingeniero, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, aquí estamos. Ingeniero, platíquenos, pues, ¿cómo nace este amor por la industria plástica? Bueno, realmente es una historia, pues, un poquito, pues, larga, porque realmente yo me acuerdo cuando, yo también la carrera de ingeniero mecánico del Instituto Politécnico Nacional, entonces realmente, pues, se salía a buscar cosas de trabajo y salió la oportunidad de entrar a una empresa de plásticos que entré como obrero, porque a pesar de que estaba yo recibido, mi padre tuvo una visión muy especial, me dice, mira, el futuro del mundo pueden ser los plásticos. Él trabajaba en una empresa mexicana que consumía muchas cosas alemanas, la cosa de bombas, de pozos profundos y este tipo de cosas, y él que me aconsejó, y entonces entré a esa compañía como obrero. Bueno, en ese momento, pues, empecé, Dios me dio un domo muy especial de manejar las máquinas. En ese momento yo empecé a reparar todas las máquinas, todas las máquinas. Entonces, yo tenía los dos, los tres turnos, corría tres turnos y todo, y el jefe de producción, pues, me dejó, me dio oportunidad de que yo arreglar las máquinas. Entonces, pasaron algún mes, dos meses, y en todo ese momento daba el gerente, que era el señor Meyer, de repente pregunta, oiga, este, hace mucho que me vienen a dar mantenimiento a las máquinas. Le dice, no, le dice, el ingeniero, este, Sergio, Sergio los arregla, todos, y manda a llamarlo, y manda a llamar, y ya me dice, oiga, pues, ¿cómo usted sabe de esto? Entonces, yo le digo, pues, soy ingeniero. ¡Cómo, caramba! ¿Por qué no me lo había dicho? Pues, hasta, aparte, yo, usted es el gerente de mantenimiento. Y ahí tomé, entonces, el papel, ya tomé una, ya entré en una posición muy importante en la empresa, y ahí duré, pues, más o menos dos años, dos y medio. Llegué a ser el gerente de producción de esa planta, ¿no? En esos tiempos yo traje, con ellos traje, las primeras cosas de Retomoldeo, las primeras cosas de Silvatrim, fabricábamos todas las puertas para los refrigeradores para Mave, las hacían de yeso y todo, y entonces yo empecé a investigar, y yo traje a México la primera vez, la resina epóxica con fierroesponja, que al estudiar, entonces estudiarlo, hasta parecía metal, entonces aumentó la productividad, y toda esta tecnología yo la desarrollé para ese tiempo, ¿no? Ingeniero, sin duda, el tener una visión de incorporarse a una industria que, pues, bien lo dice, antes de empezar a grabar, no tiene límites, se pueden dar muchísimas cosas, y además, pues, relacionarlo con todos estos inventos, porque son varios inventos los que usted ya tiene. Cuéntenos un poquito de eso, Ingeniero. Yo siempre digo un lema que todos conocen, que yo no he trabajado nunca por el dinero, he trabajado por ser el mejor en todo, el dinero ha llegado solo, pero siempre trabajo por ser el mejor, todo lo que hago, lo hago lo mejor, y basándome en eso es que he logrado llegar a cosas increíbles, ¿no? O sea, yo soy un hombre feliz, porque nunca me imaginé llegar a esto, ¿no? Yo les he platicado que yo soy hijo de padres huérfanos, mi padre huérfano, mi madre huérfana, los pobres, y sin embargo, terminé la carrera de ingeniero, y es eso, y es lo que he llegado, ¿no? Y les puedo platicar de muchos desarrollos tecnológicos ligados, por ejemplo, no sé si ustedes, ustedes no van a acordarse de eso, pero la gente, en México la primera petaca de plástico se llamaba Aviona Futura, de Fulton, esa máquina, esa petaca yo la desarrollé, hice la maquinaria para Temoformado, la maquinaria para hacer eso, la Aviona Futura fue tecnología que yo implanté hace muchísimos años, hace 40, 50 años, ¿no? Y de ahí, pues les puedo platicar, pues debo tener como, ya calculo, entre 4 y 6 mil desarrollos tecnológicos, yo les voy a mostrar, ahorita pueden ver, muestra algo de piezas, y son miles y miles y miles de cosas, y nosotros, nuestra ventaja es que nosotros hacemos las máquinas a lo que quiere el cliente, el cliente trae una idea de cualquier lado, ¿quieres fabricar tal cosa? Yo le fabrico la máquina a la necesidad del cliente, entonces resuelvo muchos problemas tecnológicos, ¿no? Y después voy a platicar así muchos detallitos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me causó interés que le he platicado muchas veces es el catéter, el catéter que es de 2 milímetros, todos los médicos no quieren la raya de, o sea, de barrio arriba, la quieren que fuera en la pared del tubito, entonces hice un desarrollo tecnológico para que saliera la pared y salió en la pared del tubito, ¿no? Y así podía platicarles de muchos desarrollos tecnológicos que hemos realizado, ¿no? Sin duda, ingeniero, pues usted ha tenido que ver con varios sectores, habla de la medicina, pero también hay un desarrollo tecnológico que tiene que ver con los juguetes, el biberón mágico, cuéntenos, ingeniero. Bueno, eso fue una cosa muy interesante. Bueno, cuando yo terminé, cuando me fui a... Estaba trabajando en programas internacionales y en ese momento se nos llamaba la ANIPAC, o sea, había varios gentes que querían asociar e iniciar la ANIPAC. En realidad yo, por eso que la ANIPAC tiene 50, pero yo empecé a la ANIPAC un par de años antes, ¿no? Y entonces ese grupo de gentes se formaron, y entonces el gobernador de Durango y un industrial de Monterrey querían que montara una planta de plásticos en Monterrey, que se llamó Plásticos Monterrey. Entonces, oye, ¿tú te habló? Sí, ¿cómo no? Entonces yo compré la maquinaria y todo, y montamos esa planta de plásticos Monterrey, que después se convirtió en plástico Rex. Entonces, al llegar allá a Monterrey, en aquella época, siempre a los del DF no nos querían, la sociedad no nos acepta, y estando allá de repente, alguien me mandaron a llamar de él y le digo, oye, fíjese que yo quise, éramos una mamilita que se pasea la leche y todo, entonces empecé a meter mucho la atención. Entonces dije, no, ¿cómo no? Y entonces ya empecé a desarrollar, y entonces desarrollé la tecnología para hacer la mamilita mágica. Y lo más importante de eso es que hice la máquina manual para soplar esas máquinas que había de inyección manuales. Agarré, hice un mecanismo especial, en lugar de sacar yo un tubito, cerraba yo con el pie en los moldes y soplaba y hacía las mamilitas, por ahí estaban las muestras, por ahí las mamilitas, manualmente. O sea, desarrollé la tecnología y también se hice las máquinas. Ahí en Monterrey, estando Monterrey, la fundadora Monterrey hizo un modelo de madera y mandé fundir, la base de la maquinita para hacer eso. Es una satisfacción que tengo muy grande, de eso de que todo el mundo, les platico a los jóvenes y todo eso, ¡ay, sí, cómo no! Yo estoy de mi muñeca y realmente me siento muy contento de ese desarrollo. Y bueno, esa es la mamilita mágica. Ingeniero, ¿cuáles han sido los retos a lo largo de todos estos años en la industria plástica? Y sobre todo para usted. Bueno, mire, los retos más importantes han sido todo lo que hemos tenido de problemas en el país. Todas las partes. Cuando hubo las devaluaciones, cuando falta, en este momento todos los problemas faltan de personal, no hay personal especializado. Echeverría atacó mucho a la cosa educativa y se le pagaba miseria a los profesores y se le pagaba miseria. Entonces, no falta ahorita personal especializado en la cosa de maquinarias y las ventas. Éramos 26, 27 empresas que fabricaban maquinarias, fabricaban tornos, fresas, sierras, todo eso. Y todas desaparecieron. Siendo que el problema del gobierno es que no saben lo que es un bien de capital. Un bien de capital, lo que yo produzco, crea por lo menos de 10 a 15 empleos. Si tengo, no sé, 1.500, 1.600 máquinas o más, ¿cuántos empleos sean? Y reales y aparte los indirectos, los proveedores de materiales. O sea, el gobierno no sabe lo que es un bien de capital. Alemania fue grande porque hizo bienes de capital, China creció por bienes de capital, Corea ha crecido, Taiwán hacen bienes de capital. O sea, cada maquina que se... Y México, va usted, yo fui con el Estado de Economía y ni siquiera tiene idea de lo que son los bienes de capital. Entonces, sí ha sido un reto muy fuerte. No soy profesional en la administración, pero he logrado una administración muy especial. Tengo muchas cosas que desarrollan importantes dentro del desarrollo tecnológico de administración. Ingeniero, hace un rato hablaba sobre el ANIPAC. ¿Cuál es su relación actual? Bueno, imagínese, ANIPAC se fundó y prácticamente yo fui fundador de ANIPAC. Soy el más, soy el más, creo que soy el único más viejo de ANIPAC en este momento, soy el más... Entonces, con ANIPAC es una relación increíble, siempre he colaborado. Yo siempre he dicho mi lema. Todo el mundo quiere que el ANIPAC les dé algo, todo el mundo busca algo. No, es una relación moral, una relación de estar asociados, de estarnos ayudando como gente, no por lo que nos van a dar. Que es una cosa que no se difunde. Todo el mundo, siempre he dicho, quiere sacarle algo a ANIPAC. Soy asociado, soy socio, quiero sacar algo. No, la verdad es que estamos obligación moral, repito otra vez, de ser asociados. Entonces, imagínese, ANIPAC, pues soy su consentido, ¿verdad? A todos lados, soy consentido, me acaban de dar ahorita el último premio que me dieron, pues me quedé sorprendido. Nunca pensé tener eso en mi vida, porque pues hace años me dieron el premio del industrial del año. Ya, pues el máximo que puede dar, ganado que pueda ANIPAC. Y como adiaban el segundo, pues era muy difícil. Entonces les ocurrió al director, que es una gente, mis respetos, se le ocurrió hacer ese homenaje y me nombraron patriarca de los plásticos. Entonces, un premio, que no sé si ustedes asistieron, no sé, pero fue una convención impresionante, que nunca imaginé, y yo no sabía nada. O sea, yo llegué ahí con mi invitado, llegaron algunos de mis hijos, los invité algunos, y de repente, pues estaba yo ahí sentado en la mesa, y tengo que ver varios de los viejitos de Michoacán bailando, y el que viene adelante me agarra y me para y me lleva y me lleva al estrado. Y está donde el estrado, se quita el, se quita lo más que todo, y era el presidente de ANIPAC, y me hace una, me hace una, una cosa que me quedé sorprendido, todo lo que habló de mí. Es muy difícil que les pueda yo expresar la emoción que sentí. Fue, es más, en el discurso que yo di, todos los secretos, pues estaba yo muy emocionado, ¿no? Entonces, pues, imagínense, pues, por eso que era ANIPAC, y ANIPAC para mí ha sido siempre, pues, evaluarte por esa razón. Siempre he cooperado, con todos los presidentes he cooperado, yo siempre asisto todos los, todos los eventos de ANIPAC, he sido presidente de profesionalización, y cuando estaba más joven, pues participaba más, ahora ya, pues, con los 84 añitos, pues ya no, no hay capacidad, pero aquí estábamos, ¿no? Ingeniero, hablamos del hoy, de la hora. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita la empresa en cuanto a innovaciones tecnológicas? ¿En qué están ahorita visualizando? Mira, como te digo, lo importante nosotros es que estamos desarrollando tecnología nueva siempre. Por ejemplo, ahorita hay uno, otra, los leds, ¿usted conoce los leds de los refrigeradores, los focos? Normalmente se hace, normalmente, aquí llegó el cliente que quería eso, se le empezó a hacer, que quería mil diarios, o sea, pidió un 15 mil. ¿Qué pasó? Empezó, ya tiene como 8 o 10 años ese led, y todos se quejan, como tú puedes ver ahí arriba, de los poquitos que se ven los poquitos. Entonces, en el momento de todos mis hijos, y con ayuda de los dos, mi hijo y yo, les acabamos de poner encima del leds una lupa, y todo se ve impresionante la lupa, ya se acabó el problema que hay. Entonces, una tecnología nueva que no existe, una lupa encima de los foquitos. Y estamos ya ahorita sacando las primeras partes, y le estamos sacando los primeros, y el cliente está sorprendido. Puede crecer el mercado otra vez, aquí hizo 20 mil diarios, porque se puede exportar todo eso. ¿Están exportando productos, ingeniero? Mira, la maquinaria se dejó, yo exportaba por lo menos el 20, 30% de la vaga ecuajarica, va a Centroamérica. Por lo menos, te puedo platicar de exportaciones. China tiene máquinas mías, Baxter China tiene máquinas mías. Me compro la máquina por la tecnología de las bolsas para sangre. Baxter Colombia, vendimos algo ahí, a veces en Estados Unidos, en Canadá. Ingeniero, ya para finalizar la entrevista, ¿qué significa para usted encabezar y ser parte de esta empresa que le ha dejado tanto, ha dejado tantas innovaciones para la industria plástica, y pues sobre todo, que ha logrado sobresalir? Mira, lo primero que siento, que nunca pensé llegar a ser lo que soy. Entonces, cada día confío más en Dios, me he vuelto más en Dios. No sé por cómo decírtelo, pero muchas veces suceden cosas imprevistas, no calculadas, y le suceden problemas que nunca se imagina uno que podían surgir. Entonces, me siento impresionado de a dónde he llegado, ¿no? O sea, sinceramente, pues soy un hombre feliz, no tengo de qué quejarme de nada, de, bueno, nada más de la edad, no sé, de la edad, que a veces, a veces no comprendo, no puedo aceptar la vejez, porque la mente sigue de joven, sigo siendo joven, sigo con impulso de joven, con impulso de esto. Yo aquí en la fárrica temprana y todo, y a veces lo que me afecta, pues, es que el cuerpo no me aguanta, ¿no? Eso es realmente lo que he visto, que a veces es lo que más me preocupa, pero eso no puede hacer nada uno, ¿no? Ingeniero, ¿algún comentario que quisiera agregar? Pues nada más que, pues realmente que la única forma de sobresalir en este mundo es eso, ¿no? Siempre hacer todo ser lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Nunca te preocupes por el dinero, si te van a agradecer, si no te van a agradecer, ¿no? Que siempre hay que echarle ganas, siempre hacerlo mejor. Y con eso se acabarán todos los problemas que hay. Agradecemos al ingeniero Sergio Butterspacher Sandoval, quien es director general de la empresa Beutelspacher. Gracias.